¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Querido amigo, ¿bien? ¿Todo bien? Todo bien, muy bien. ¿Por qué la desconfianza de los mercados ya en el último mes, no es de los últimos días? ¿Por qué? Mirá, yo tengo una hipótesis. Lo que creo que venía pasando... Hay una tensión natural hoy, ya que el gobierno obviamente está atacando el tema fiscal, que es el problema número uno en Argentina, está resolviendo el tema del Banco Central, pero a medida que pasa el tiempo, en el mercado, sobre todo en el mercado financiero, pero en las empresas también, se empiezan a encontrar con el problema del cepo cambiario, que es el tema para la empresa que en el día a día es más molesta, más está dificultando las cosas. Y a diferencia de otros periodos, en este periodo las empresas ya han generado muchos problemas del cepo cambiario del gobierno anterior, sacan deudas con proveedores, pago de dividendos, le habrán dicho las casas matrices para aguantar que vienen en cambio de gobierno y se soluciona todo, y todavía pasaron seis meses y seguimos con el cepo. Se bancaron cuatro años. Se bancaron cuatro años. Se bancaron seis meses más, tres meses más. Bueno, exactamente. Dos meses más. Ahí viene el punto. Ahí viene el punto. La pregunta de la empresa, ¿cuánto más tengo que mandar? ¿Cuánto le digo a mi jefe y cuánto más? ¿Qué pasaba? Este por un lado, por otro lado, es el gobierno que dice, sí, me encantaría sacar el cepo cambiario, si tuviera el Banco Central sólido y todas las condiciones ideales, lo saco, pero tengo un Banco Central que recién ahora lo estoy terminando de ordenar, si yo saco el cepo cambiario no puedo controlar la política monetaria. Lo que dijo Caputo el viernes, no quiero sobresaltos. No quiero sobresaltos. Ni en el dólar, ni en el empleo, o cualquier otro tipo de cuestión. Claro, porque... Tome nota, en el mismo momento que lo estaba diciendo. Exactamente. Entonces, tenés esas dos posturas, ¿no? Hasta hace un mes, vamos a esas dos posturas, existían, pero el gobierno venía acumulando reservas y la brecha cambiaria se iba apretando. ¿Por qué digo estas dos baleares? Y con la expectativa de conseguir dólares frescos. Ponele que sí, pero lo más importante es que vos, para salir del cepo sin sobresalto, vos lo que querés es tener muchas reservas y poca brecha. Necesitas dólares. Muchas reservas y poca brecha. Poca brecha. Poca brecha. En ese momento salía... Hoy no tenés dólares y una brecha muy alta. Entonces, exactamente. Más de 50. Entonces, ¿qué pasa? Hasta mayo, vos le decías a las empresas, a todos los que tienen que operar en la economía, mirá, vamos a salir del cepo, fíjate que estamos acumulando reservas, fíjate que la brecha la estamos controlando, la empresa le dice, bueno, está bien, le llamaba a su jefe afuera o a su proveedor y le decía, va a bancar que esto ya va a cambiar. Desde mayo, eso no está pasando. En el último mes, se acumularon algo de reservas, creo que 700 millones de dólares, no tanto, pero la brecha se empezó a ampliar. Entonces, empieza a aparecer toda... lo dijo el propio ministro ayer, empieza a aparecer esta ansiedad, bueno, y ahora, ¿hacia dónde vamos? Porque si la brecha sigue creciendo, esto salir sin sobresalto, no sé cómo lo vas a lograr. Y ahí, el gobierno creo que en un intento de dar tranquilidad, diciendo, muchachos, estamos en el plan, confíen que el programa económico sigue, hicieron este anuncio el viernes, que obviamente, me parece que para mí, quedó corto. O sea, espera, ¿vos querés decir que la pifiaron? Yo creo que... El viernes la pifiaron con esa foto, yo creo que la comunicación... La medida, ojo, la medida está bien, ¿eh? La medida... Pero la puesta en escena. La puesta en escena, ahí... La pifiaron. Se generó, se la comparás con la foto y esa conferencia de Marcos Peña con Caputo y Sturzenegger en el 17? No, para nada. No, porque esa fue una mala señal y una mala medida. Acá fue un problema, diría, casi de marketing, de comunicación, si querés. Ok. Generaste una expectativa sobre... Fue un marketing de comunicación equivocado. Equivocado. Ok. Pero la medida está bien. La medida está bien. La medida está bien. La medida va en el camino que se tiene que ir, que es en resolver el problema del Banco Central, el balance del Banco Central. Ok. O sea, sacarle el pago. A ver, la medida en el fondo es importante porque lo que hace hoy la emisión monetaria que está teniendo el gobierno o que sigue teniendo es por los intereses de las pases pasivos. Todo el déficit del Banco Central hoy son los intereses de las pases pasivos. Un 30% más o menos. Más del 30. Sí, sí. Más del 30. Entonces, ahora... Es falso que hayan parado la maquinita de hacer pesos. Exactamente. La maquinita se paró por la cuestión fiscal, por el financiamiento del fisco. Pero seguía andando para financiar el Banco Central. Ah, ok. Entonces, para el fisco, ya al Estado no se lo financiaba más con emisión, pero sí se estaba financiando el déficit del Banco Central. Ok. Que eran estos... Y eso no vale inflación. Obvio que sí vale inflación. Ah, vale inflación. Claro. Ah, ok. O sea, había dos máquinas emitiendo billetes. Ah, ok. Una que era para financiar al Tesoro, esa la paró... Y el otro, el famoso plan platita que llenaron de... Eso fue el fiscal y qué sé yo. Y después, el Banco Central que emitía porque tenía mucha deuda y esa deuda tenía intereses. Esos intereses se pagaban con emisión monetaria. Ok. Lo primero que hizo el gobierno fue bajar la tasa para... Si yo bajo la tasa de interés, obviamente tengo que pagar menos intereses y emitir menos. Entonces, voy bajando la emisión. Pero se les fue la mano en bajar. Por un lado, se les fue la mano por la tasa de interés, posiblemente, pero por otro lado, se hace emitiendo por este lado. Entonces, la medida del viernes lo que dice es no vamos a emitir más por eso, porque ahora vamos a tener un superhéroe fiscal adicional y lo vamos a pagar con los recursos del Estado sin tener que emitir. ¿Y si no le alcanza la plata? Por eso la medida es buena, digo. Por eso la medida es buena. Bueno, después ahora la otra fase del gobierno tenía que explicar ahora las cuentas públicas como le quedan. Si le baja la recaudación, ¿cómo va a hacer para pagar? Bueno, esa es la otra parte del programa que falta explicar. Tenés... El gobierno dijo que iba a bajar el impuesto país en septiembre, agosto, septiembre. Sí. Pero va a recaudar más por el impuesto a las ganancias y posiblemente por el anquilado. Pero está recaudando menos por IVA. Está recaudando menos por IVA. Eso significa que hay menos consumo. Bueno, hay una combinación fiscal que hay que ver bien cómo termina cerrando. No está del todo claro cómo cierra el segundo semestre. Más allá de la decisión del gobierno de mantener el equilibrio fiscal, hasta ahora lo viene haciendo, o sea que uno no debería dudar en eso, simplemente falta explicar bien todos los números fiscales. ¿Vos ves, Fausto, algún tipo de ruido? Pero, perdón, si la medida está bien, lo creo que se... Eso está claro. O sea, genera una expectativa de que no cumplió. ¿Vos ves algún tipo de ruido que pueda llegar a complicar en lo económico o en lo financiero? ¿Qué sé yo? La no entrada todavía de Sturzenegger, la posible pelea con Caputo, ese ruido político del gobierno, ¿vos lo ves perjudicando o no? Ya ha generado algún ruido, pero me parece que hoy está bastante claro cuál va a ser la función de cada uno, por lo menos lo que ha dicho el presidente. Vos, Fausto, habías dicho que Caputo era algo más de transición para que llegara a Sturzenegger. No, 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 lo que dije es que el programa... No, tampoco es poca gente. El programa... Mirá que es uno de los principales asesores del presidente. No, el programa... Este programa económico, cuando uno escuchaba Millet en las elecciones y el plan de Millet, el plan de Millet está más pensando en competencia de monedas o de la realización, desregulación de la economía, bajar impuestos... Eliminar el Banco Central. Eliminar el Banco Central. Nada de eso va a ocurrir. Nada de eso está ocurriendo, de hecho. Nada de eso está ocurriendo. De hecho, ahora se sube el impuesto país, ahora se va a bajar el impuesto país y subir ganancias. El CEPO sigue estando, etcétera. Bueno, entonces, ¿cómo unís una cosa con la otra? Bueno, se une porque este programa, así como está planteado, es un programa de transición. Antes de poder hacer todo lo que Millet quiere hacer, que es lo que ha dicho en la campaña, y además, conociéndolo a Millet, porque no es que lo conoce, sabemos qué quiere Millet, tiene que ordenar toda la economía. Entonces, él es un programa de transición. Después, ¿quién lo ejecuta la decisión del gobierno y cómo se ejecuta? Entonces, lo que vos decís, que lo del viernes que tiene gusto a poco, porque los mercados estaban esperando la tercera etapa, no la segunda. El mercado está esperando, la pregunta del mercado es, si se te abre la brecha, cambiaría. ¿Cómo se te está abriendo? ¿Cómo se te está abriendo? Claro. Y ya no acumulás tantas reservas. ¿Cómo sigue la película? Porque vos me decís, y entiendo perfectamente el objetivo de la política económica, quiero salir del CEPO cuando tenga las condiciones para salir del CEPO. Las condiciones para salir del CEPO son un banco central sólido que lo estás arreglando por el lado de los pasivos, pero necesitas más reservas, o sea, más reservas y menos brecha. Dólares y baja de brecha, eso es lo que vos decís. Y eso, ¿dónde estás? No estaría ocurriendo. Entonces, a ver, puede ser una cuestión completamente transicional como dijo el presidente del Banco Central, que el tema de las importaciones de energía te estén haciendo que cueste acumular reservas, entonces el gobierno te va a decir, bueno, es una etapa que por ahora no vamos a tener que retrasarlo porque no se está logrando, pero después lo vamos a lograr, etc. Pero esa duda, esa duda es lo que está generando en el mercado estos movimientos, el tipo de cambio de la bolsa, de las acciones, etc. Porque es una duda razonable la que está teniendo el mercado. Y el gobierno quiso aclarar o quiso traer algo de tranquilidad con una medida que es buena, pero quedó a gusto a poco. Y esto es casi algo de comunicación que uno aprendió como economista años de ser economista en Argentina. Si vos anunciás que hay un cambio de régimen monetario, que se viene a la fase 2, llamás a una conferencia de la empresa viernes a la noche, ministro de economía, conjunta, ministro de economía y presidente de Banco Central. ¿Qué estás esperando? Aquí el que la pifió no es tanto el ministro de economía y Bausili, sino aquellos que, digamos, ejecutan el área de comunicación. Yo creo que viene... Que son los que le dijeron, bueno, hoy, a la tarde, viernes, anda y habla. Yo creo que, no sé quién la ejecuta, pero creo que ahí hay un problema de comunicación. O sea, diste una señal, es una señal, siempre que un ministro de economía hace una conferencia en conjunto con el presidente del Banco Central, un viernes a la noche, agarrate, están todos mirando, tiene más éxito que un partido de Argentina, eso en Argentina. Entonces, y saliste con una medida que está bien, pero es completamente técnica, no se entendió del todo, el lunes se empezó a entender un poco, las acciones de los bancos se cayeron el lunes, el martes, cuando todos entendieron, volvieron, hoy están subiendo de nuevo, porque ahora, era así, entonces suben. Pero, Fausto, entonces ahora qué, porque vos decís, bueno, para la salida del CEPO se necesitan reservas, se necesita que la brecha no sea tan grande, ¿qué pasa ahora entonces? Bueno, lo que quiero decir es, y este es el punto fundamental de todo este punto. Esta es la parte más delicada del programa económico. Hasta ahora, hasta el programa económico fue a los machetazos, ajustaste el gasto, a puro fuerza. Subiste tarifa. Subiste tarifa. De todo. A partir de acá, todo es delicado. Y el hecho que te equivocaste un poquito en la comunicación y te generó todo un lío el lunes, te da cuenta de lo delicado que es la situación. O sea que para vos la peor parte no pasó. No, yo creo que la parte más difícil, más grande pasó. Pero lo que te queda es delicado. Ahora me llegó la hora de la delicadeza. ¿Ves a un club devaluador? Yo creo que hay una discusión válida ahí. No, vamos a poner así, es una discusión válida. La discusión acá me parece que se divida en tres cosas. Aquel que dice, bueno, ¿por qué no corregís un poco el tipo de cambio oficial? Porque se está atrasando. Lo cual, Juan, no lo vamos a tocar, te dijo el otro día el ministro y hoy el vocero dijo, no vamos a devaluar. Exactamente. Si vos preguntás a mí, yo creo que tienes razón. Devaluar por devaluar para corregir un posible atraso no vas a ganar nada. Ganás dos meses, a los tres meses estamos discutiendo, che, la inflación subió más que el tipo de cambio y otra vez y no ganaste nada. En ese sentido, estoy de acuerdo con el gobierno. El otro tema, y el otro tema sería el cepo. Yo diría, si vas a tener que comer una corrección del tipo de cambio en algún momento, mejor que sea contra un beneficio claro. Si vos estuvieras sentado en Vietnam hoy como el ministro, por suerte no estoy, con toda la napalm que te están explotando, ¿sacás el cepo hoy sí o no? Yo creo que todavía no. Tendrías que preparar el terreno para salir del cepo. Tendrías que preparar el terreno para salir del cepo, ¿en qué sentido? Ver cómo acumular más reservas, si podés conseguir un préstamo, un adelanto de alguien que te dé dólares, es una forma, posiblemente algunas medidas monetarias adicionales. Primero terminar con este proceso que anunciaron el viernes, hay que terminarlo y creo que sí trataría de explicar un poco mejor el proceso hacia adelante. Porque hasta ahora no hay fecha y entiendo que pueda no haber fecha pero entonces explica muy bien qué es lo que vas a hacer. Porque en este momento vos querés que la sociedad esté alineado con lo que vos vas a hacer y no estén tratando de adivinar o que el mercado no esté tratando de adivinar lo que vas a hacer. Porque cuando el mercado empieza a adivinar lo que vas a hacer puede adivinar cualquier cosa. Cualquier cosa, exactamente. Entonces mejor trata de darle las mejores señales. Entonces me parece que a partir de acá el programa tiene que ser mucho más... No digo que el programa esté mal, el programa puede estar bien pero a la hora de comunicarlo, a la hora de ejecutarlo ser mucho más delicado y entender las diferentes posiciones y las diferentes reacciones que puede tener la sociedad con respecto a lo que está haciendo. Me quedó claro, fue un pifie de comunicación. Yo creo que fue un pifie de comunicación. Abrazo grande, gracias. Gracias por venir. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!